Hola a todos chicos y chicas Hoy os traigo Crystal Science Laboratory 15 experimentos Estamos de 8 a 12 años pero con ayuda de un adulto ¿Vale? Y ahora les voy a enseñar aquí mi colección Cristal de alumbre de potasio Mira como brilla eso Tengo ahí un montón Abrir la tapa porque lo veis mejor Ahí A ver, cojo aquí Mis pinzas Con cuidado Ahí tengo pistales Ahí Para que veáis Un poquito A ver Si aumentamos algo Difícil Perdonad Estoy metiendo ahí la lupa Para que veáis Disculpad Vamos a hacer un poquito de zoom Perfecto Mirad que bien se ven los cristales Mirad que bien se ven los cristales Ahí Jardín de los cristales Jardín de los cristales Con fosfato monamónico Correcto Tapamos el otro Y abrimos este Este es chulísimo Jardín de los cristales O cristales de fosfato monamónico Este es chulísimo Voy a dar un poquito de zoom Alguno A ver Me muevo más que Ahí está a tope El zoom Mirad que maravilla También Precioso La verdad que muy bonito Pasamos al fosfato monamónico Que ha sido con los que hemos hecho Los otros cristales Se cierra muy bien Y lo gordo que es Y ahí lo tenéis El fosfato monamónico También cristalito Pero más pequeño Mirad como brilla Vamos a hacer un pequeño zoom Ahí está Ahí están los cristales Se ve muy bonito La verdad Le damos la tapa Este sí me encanta Mirad este que maravilla Cristal de sulfato de cobre Este es una maravilla El azul este es de los De los que más me gustan De los que mejor han salido Recordad que estos cristales Los hemos hecho nosotros A ver si que está pegado Ahí un poquito Pero mirad que maravilla La tenemos por aquí Ahí Le ponen un poquito por aquí Así Disculpad la cámara Ahí Un poquito pegado Alguno Así que no nos deslumbre Así Tengo una maravilla Y fijaros El cristal Es el grande y gordo Que me salió Ahí Y el otro Bien Esto es con sulfato De cobre Sal de Sulfato de cobre Ahí está La maravilla Acuerdo Ahora pasamos al ferrocianuro De potasio Ahí está Quito la tapa Mirad que maravilla Mirad que maravilla Lo que me salió aquí Con el ferrocianuro De potasio Ahí Mirad 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 Uff Que maravilla Lo que he hecho con la química Y es que dibujo han hecho La verdad que este me quedó muy bonito Ahora que me gusta Así Incluso más Está muy chulo Está muy chulo Intentarlo otra vez Con la lupa A ver Si podemos De alguna manera Ampliar Creo que sí Lo podríamos Vamos a ver Tengo que hacer el cristal Lo que pasa es que deslumbra Deslumbra Ahí, ahí, ahí 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 estamos viendo algunos colores Estoy acercando Ahí, ahí, ahí Ahí se ve claro El sitio Vamos aquí Un zoom guapo Uff Que maravilla ¿No? Por la lupa Se ve muy bien Y ahí, mira, mira Por parte de un bleque Tengo el zoom al máximo Estoy en equilibrio Prácticamente Ese también me gusta Y parece una flor o algo Muy bien Quitamos la lupa Se ve muy bonito también La verdad Sin lupa y todo Ahí, ahí, ahí Uff Es que aquí este es de flipar Este es de flipar Así logramos No es ya tan cerca Aquí se Se ve bonito Qué calor, ¿eh? Es en islas Océanos Te me ha salido guapos, ¿eh? Te me ha salido guapos Ok Quitamos el zoom Quitamos nuestra pequeña isla Por aquí De ferrocianuro de potasio Pasamos al cristal De ferrocianuro de potasio Este también quedó guapo Quitamos la tapita Disculpad Ahí está Mirad qué maravilla De ferrocianuro de potasio Mirad qué maravilla De cristales ¿Eh? Vale Luego aquí tenemos cristales de azúcar Hemos hecho con unos gramitos de azúcar Y con agua caliptita Salen estos cristales de azúcar Y luego tengo estos que son fluorescentes Queremos si le da un poquito la luz Voy a bajar la persiana A ver si se ve fluorescente Quizás Vamos a ver A ver si tenemos suerte Sí, sí Se ve algo Se ve fluorescente Un poquito Un momento No puedo quitarla de esta Pero sí Algo verde se ve, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso Para ir de fluorescente Y aquí está Mi colección de minerales Bien Que veáis Está muy bien también A ver si no se ve bien Pero bueno Pero bueno Ahí Así En el siguiente vídeo Si queréis Tenía aceptación El vídeo Y Os gusta Os digo Cómo hacer los cristales Y todo eso Aquí con el libro De ciencia Así que ya sabéis Para la cuarentena Un poquito de ciencia Un saludo Amigos Chao Y cuídase mucho Un saludo